Después del partido, tuvimos trabajo en la zona mixta con Ana Lucía Bonilla, que habló con James Rodríguez, con Cristian Zapata y con Carlitos Baca, que explicó de alguna manera lo que pasó entre Neymar y los colombianos. Reacciones desde el Monumental de Santiago. A pesar del primer partido, hoy jugamos como de equipo, jugamos intensidad, jugamos el fútbol que nosotros queríamos, que siempre nos hemos hecho y bueno. El grupo ha trabajado muy fuerte para ser protagonista en la Copa América. Lastimosamente, el primer partido las cosas no nos salieron como queríamos, pero ahora yo creo que el equipo encontró su fútbol, su juego, y a medida que van pasando los días y los partidos, el equipo va a encontrarse mejor. ¿Tenó algún roce al finalizar el compromiso? No, son jugadas que pueden pasar. Ellos son jugadores competitivos, no les gusta perder. Por ahí Neymar tomó decisiones como tirar el balón, pegarle a un compañero, después enfrentarse con otro y tratar de pegarle un cabezazo. Yo creo que era de los que estaba cerca con Zúñiga, como se ve en el video, y empujarlo para que no siguiera haciendo lo que hace. Felicitaciones. Más que claro el discurso y la explicación, si puede decirse de alguna manera, de Carlos Baca sobre la situación con Neymar, el que provoca todo es él, no estamos del lado de nadie, simplemente las imágenes están claras, le pega el balonazo a Armero, luego viene, Murillo le dice que se calme, viene y le pega un cabezazo a Murillo, y pues obviamente los colombianos, como dirían por ahí en la calle, no son mancos. Pregunta de mujer, ¿qué pasa si todos tienen tres puntos? Tiene que haber un sorteo, tiene que mirar el bitenso. Y con diferencia también, Marcos. Con diferencia los partidos disputados entre ellos, al final lo que se podría pasar es que cada uno tenga cuatro puntos. ¿Y cómo vemos el partido con Perú? O sea, en este momento la situación está de la siguiente manera, tres puntos Venezuela, tres puntos Brasil, y tres puntos Colombia, pero con Brasil y Colombia con un partido más. Entonces, hoy juega Venezuela con Perú. ¿Qué pasa si gana Perú? Tres puntos Colombia. Que haría todo el mundo con tres puntos. Todo el mundo con tres puntos. Ahí empieza a jugar el gol diferencia. Quien ha hecho más goles en cada partido, ¿cierto, Pablito? Ajá. Y ahí es donde empieza a estratificarse la tabla. O sea, si quedan empatados en todos los ítems, en los enfrentamientos directos, en los goles marcados, en los goles recibidos, en la diferencia de goles, etc., hay un sorteo. Entonces, una moneda al aire determina quién clasifica la segunda. Todos quedan igual. Ahora, ¿qué nos conviene hoy? Eso le iba a decir. ¿Qué nos conviene hoy? Yo diría empato. Sí, que empate. Empate. Yo diría empate, porque entonces Perú llega enredadito con un punto para nuestro juego. Pero si pierde Perú, pero si pierde Perú, queda eliminada. Claro, queda eliminada y automáticamente Venezuela pasa porque ya tiene seis puntos. Exacto, pero Colombia también puede llegar a los seis puntos enfrentando a Venezuela el próximo fin de semana. ¿Cuándo es el partido de Colombia? El domingo. A Perú. Domingo, dos de la tarde. Dos de la tarde. Sí, señora. Uy, ojalá no tener regaladito un chévere para los colombianos. Sí. Escuchemos a los hinchas colombianos que disfrutaron de la victoria del equipo de Don José, Don José Pequermán en el Estadio Monumental de Santiago. Reitero, la cancha de Coló-Colo no se jugó en el Estadio Nacional. Vamos a Santiago. Excelente como lo esperaba. Y así lo esperaba yo porque yo sabía que era un partido diferente.